Muy bien amigos de Portal DJ, bienvenidos a una nueva entrega de lo que va a ser esta, la final nacional de Red Bull Music Tree Style de nuestro país, Chile. Nos encontramos en la mítica ciudad de Coquimbo, Ciudad de los Piratas, donde atrás mío, en Blue Moon, en el Club Blue Moon, se va a realizar una nueva entrega de lo que va a ser el Red Bull Music Tree Style. No se lo pierdan. Bien amigos, ya nos encontramos adentro del Club Blue Moon, donde hoy se va a desarrollar una nueva versión de la final del Red Bull Music Tree Style Chile. Atrás en el escenario se está presentando Diego Zapata, DJ que vino directamente desde Temuco y que además va a tener la difícil tarea de ser jurado. Seis son los participantes que esta noche se van a presentar en el tremendo escenario que Red Bull ha puesto hoy acá en Coquimbo, en la Ciudad de los Piratas. Play with Music. Estamos con DJ Byte. DJ Byte, cuéntame cómo se viene esta noche. Se viene quizás impresionante, porque nos va a impresionar a primera vez quizás en el norte, primero que todo. Estamos acá en Coquimbo, en un spot súper bonito, en un spot que me encanta, que es Blue Moon. Y hay caras nuevas en la competencia, así que hoy día todo puede pasar. Y hay cara antigua, entonces todo puede pasar hoy día, todo. Todo puede pasar. ¿Qué evalúan los jueces hoy en esta final nacional en Chile? Mira, todos los años se tiene como un prospecto diferente de lo que se evalúa. Si bien nosotros tenemos una base, que es una puntuación base, nosotros evaluamos la técnica, la presencia de escenarios, son como estándar, es como base. Pero también nosotros buscamos la sorpresa, buscamos ese elemento nuevo, ese elemento que lo distinga de todo. Lo que hace diferente a Four Color Sack de Hespin, que hace distinto a Eske y de Puffy, y lo que me hace distinto a mí de Damianito, etcétera, etcétera, DJ Carve, etcétera. Entonces, eso buscamos. Más que la persona que llene todo este puntaje, estas reglas, buscamos a alguien que se ponga en la cultura y diga, mira, yo soy más diferente. La tendencia a nivel mundial, ¿cierto? Tú como representante de Red Bull, ¿cómo la has visto? Mira, hay que ser súper honestos. En países, y la gente que sigue la competencia sabe que hay países que son muy bajos, hay otros países que son impresionantemente buenos, como Francia, Alemania siempre tiene muy buenos participantes, y Estados Unidos, ni hablar, que es como una final mundial. Pero, ¿sabes lo que me llama mucho la atención? Que cada vez mujeres están entrando mal a la competencia, y eso me gusta mucho. Y el llamado es a las mujeres chilenas, a las DJ chilenas, a las que siguen por tal DJ, que se sumen a la competencia, que no tengan miedo, que envíen sus videos. Pero, el no quedar clasificada no significa perder, significa que estás tú tratando de entrar a una competencia, y eso te va dando el rodaje para ir presentándote a otras competencias y ir perdiendo el miedo. Y las caras nuevas me gustan. DJ con controladores, DJ con CDJs, DJ usando distintos instrumentos y haciendo distintas cosas. Eso queremos ver, queremos ver cosas nuevas. O sea, yo personalmente no quiero ver rutinas que ya he visto toda la vida y ver a alguien hacer mejores scratchs. Yo quiero ver a alguien que me sorprenda. D-Bite, de los participantes, tú viste todos los videos, me imagino, de los participantes que tenemos esta noche. ¿Hay alguno que te haya llamado la atención por la forma de presentarse, por la forma en que interactuó, ¿cierto?, en el video? Yo no evalué Chile. Yo vi lo... me tocó otros países, pero eché una mirada a Chile y sí, había cosas interesantes. Nunca me cargo para ningún lado. ¿Por qué? Porque es una táctica que muchos DJs usan, es no mostrar todo en la clasificatoria. Entonces, yo estoy seguro que ninguno va a mostrar esos cinco minutos que mostraron, tenlo por seguro. Nadie va a mostrar quizá una o dos cosas, pero el 95 o 99% va a ser nuevo. Así que estoy esperando eso, la nueva rutina. Sí, quiero hacer dos llamados. El primero a las mujeres, por supuesto, que participen, que se integren a esta competencia, que las puertas están abiertas para preguntar, para empezar a practicar. Sin miedo a equivocarse, van a empezar a hacerse talleres en Santiago. Así que hay que estar ahí atentos e involucrarse en la cultura DJ. Y el segundo, no quiero parecer hater, pero quiero hacerle un llamado a la gente que, de cierta forma, se dedica puro a solamente criticar, que esto es una cultura que todos hacemos juntos. Si todos remamos hacia el mismo lado, vamos a ir creciendo. Pero si nosotros empezamos a restar, no ayudan absolutamente a nadie y esa mala energía siempre se devuelve. Así que yo la recomendación y el consejo es apoyemos, siempre empujemos para el mismo lado. Y nos vamos a hacer como cultura local, acá en Chile es más grande y a nivel mundial ni hablar, todos vamos a ir creciendo. Así que unámonos más y sepáremonos menos. Bien amigos, nos encontramos acá en el Red Bull Music 3 Style. Y nos encontramos con un tremendo personaje. De Maquiza, de los punentos, sonido, ácido, host de esta versión de Red Bull Music 3 Style. ¿Cómo estás, brother? Un gustazo tenerte acá para Portal DJ. Mira, todo bien esta noche, nos acompaña, el clima está bueno, el público está llegando, vamos a tener la casa llena y vamos a elegir el próximo campeón nacional. Esperemos que se traiga el título de campeón desde Taipei, Taiwán. Fantástico, sonido, ácido, cuéntanos un poquito cómo se viene, cómo se desarrolla la noche hoy. Mira, esta noche, al igual que todas las competencias del Red Bull 3 Style, tenemos a seis exponentes, los mejores de la escena local. Los que se han esforzado durante un año para hacer una rutina. La idea es que la gente lo pase muy bien, porque finalmente es una fiesta. La idea es que ellos nos traigan toda nuestra banda sonora y nos hagan recordar, pasar por distintos momentos, pasarlo bien. Además tenemos el campeón internacional del Red Bull 3 Style actual, que es DJ Demianito, que viene desde Italia. Y tenemos las últimas horas de nuestro DJ campeón actual, Diego Zapata, que está en el escenario demostrando su técnica y por qué se ha llevado este título. Portal DJ, para toda la gente que está mirando, por favor, sigan, apoyen al DJ campeón. Da lo mismo de donde sea. La idea es que todos apoyemos y potenciemos nuestra escena local. Respect. Le agradecemos que se haya decidido a escuchar a esto. Comienza la Red Bull Music Freestyle, nos encontramos con Insane B, primer competidor. ¿Cómo estás, brother? Todo bien, tranquilo, ante todo. La pregunta del millón, más o menos, ¿qué va a tener tu set? ¿Qué le vas a mostrarle a la gente esta noche? Mira, un poquito de todo. Voy a darle un poco de rock, hip hop, por supuesto, cumbia, cumbia chicha, electrónica, dembow, y ahí se van a enterar cuando lo escuchen. Fantástico, un poquito de todo. ¿Cómo están los nervios? Eres el primero en el que abre la competencia, primera vez que te presentas en el Red Bull Music 3 Style. ¿Cómo están un poquito los nervios? Mira, venía súper tranquilo, pero al sacar el número uno, obviamente me puse un poco nervioso, pero no, tranqui, ya lo estudié todo y vengo, me preparé súper bien, así que espero verlo todo y que salga todo bien. Dar un buen show. Otra de las preguntas, ¿cuánto tiempo estuviste ensayando si le tuvieras que poner un horario? ¿Ensayaste desde la mañana a la tarde? ¿Hacías un break? ¿Ensayabas más en la mañana que en la tarde? Mira, promedio yo creo que ensayaba como tres horas al día, durante todo septiembre. Ahora, 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 acá te salgo. Es el segundo de esta noche. Difisa, ¿cómo estás? Eres el segundo esta noche. ¿Cómo están los nervios? Bien, ser un nervio, ansioso nomás de presentarme luego y poder pasarlo bien y que salga todo a ganar. Difisa, cuéntame más o menos de qué se va a tratar tu set, qué es lo que tiene, qué es lo que esperas lograr con el público que tenemos esta noche. Espero lograr que se arme una buena fiesta y poder impresionar al jurado con un poco de producción musical y combinarlo también con lo que es el freestyle La versión pasada en Santiago sorprendiste con toda la energía, con todo el power, esta vez te centras también en producir la misma energía con el público Sí, por supuesto, yo creo que la forma en que tú actúas frente al público es importante, así que hay que transmitir energía para que el público también responda de la misma manera y poder disfrutar tu set Fantástico, otra pregunta que nos han hecho mucha gente, muchos de nuestros seguidores es el tiempo que los participantes en este caso practican Si tuviéramos que poner un horario, ¿practicabas más en la mañana, practicabas más en la tarde o practicabas durante todo el día o durante toda la noche? Yo creo que, o sea, practicaba todo el día, pero yo creo que los momentos más importantes eran como cuando me levantaba y cuando me iba a acostar Era como que llegaba toda la motivación y ahí como que fluía más Bien amigos, nos encontramos con el tercer participante esta noche, nos referimos a nuestro amigo Axel, cierto que viene con todo Directamente desde Temuco, represent, cierto, ¿cómo te sientes? La verdad es que con mucha energía para hoy día, trabajé harto en el set, así que esperando que la gente conecte con lo que traje hoy día Poder mostrar lo que estoy haciendo hace meses y ojalá gustara el jurado y darme el primer lugar para la aerocanía Muy bien, lejos el viaje, vale la pena esta noche, ¿qué esperas entregarle a todo el público que comienza a llegar? La verdad es que lo primero que quiero entregar es mi energía a través de la música y conectar con ellos Haciendo eso creo que ya tengo un buen punto ganado ahí con la gente Practicabas más en la mañana, en el mediodía, en la tarde, practicabas más en la noche, cuéntanos un poquito de ese proceso La verdad es que para poder hacer un set ordenado en este caso, me levantaba a las 7 y media de la mañana, comía liviano, me ponía a trabajar en lo que era la parte de creación musical Me demoré un mes y medio en crear el set, los 15 minutos musicalmente y practiqué 3 semanas la parte técnica ya ejecutando las tornamesas O sea que un hombre que viene completísimo con toda la película, súper clara y lo que espera es llevarse el primer lugar directamente a Temuco Sí, es la verdad eso es lo que quiero, como todos los chicos que están acá, que aparte son excelentes competidores Igual por algo estamos todos en esta instancia, pero al igual que ellos yo también me quiero ganar el primer lugar y quiero representar a Chile en Taiwán Espectacular brother, te deseamos lo mejor de lo mejor y ojalá, cierto que ganes, cierto, ojalá que se conectes con el público y tengas una noche fantástica Muchísimas gracias, les recuerdo a toda la gente seguir a Portal DJ, el primer support que hacen acá en Chile a todo lo que somos los DJs y lo que es la competencia del Red Bull Así que en Instagram Portal DJ y en Facebook también Portal DJ Fantástico, espectacular, que te vaya súper perro Ahí está, Axel Carter, tercer participante, Play With Music, no lo olvides, esto va a estar, pero espectacular cabros Ladies and gentlemen, make some noise DJ Chris DJ Chris, directamente desde Valdivia Represent DJ Chris, ¿cómo están los nervios? ¿Cómo has visto el escenario? ¿Cómo ves la gente? ¿Cómo estás tú? Bien, estoy tranquilo, nervios, no, ansias, estoy ansioso de poder subir luego y poder hacer mi set Quiero que llegue luego el momento, todavía quedan como dos horas más o menos, pero quiero que llegue este momento para poder presentar lo que hice Muy bien, DJ Chris, la gente quiere saberlo, nuestros seguidores, todo el mundo quiere saber qué se viene esta noche en tu set Más o menos, qué preparaste, cuáles son los estilos musicales que vienen en tu set Mira, como fue el submission que hice, con el que clasifique, como la frase que dejé al final fue lo que conversamos delante Que tengo todo el estilo, tengo electrónica, tengo hip hop, tengo cumbia, tengo salsa, tengo trap, hay que más música de los 80, hay dance, hay de todo, de todo, de todo ¿Cuánto te demoraste tú en armar tu set? Mira, igual me demore, a ver, desde que supe que quede en la final, que fue como aproximadamente, a ver, julio creo, julio, agosto Desde ese tiempo ya vengo como juntando, escuchando harta música y todo, pero ya así como que lo terminé bien, así como esto es lo que quiero, pasé dos, tres días Pero obviamente practicaba más en las noches, me pasaba todas las noches, no sé, la una de la mañana, hasta la mañana o hasta el otro día O tocaba, llegaba de tocar a las cinco o seis de la mañana en mi casa y llegaba a practicar no dormir, ahí me acostaba a las tres de la tarde ¿Cachai? Y eso, toqué allá en una de mis residencias ya en Valdivia, probé los trucos y algunos trucos de la rutina Y todos los que probé funcionaron bien, la gente lo recibió bien, reaccionaron bien y fue no, fue bacán Así que vengo con confianza con lo que voy a presentar Fantástico, cuarto participante, cierto, se viene pero con Tutti, espectacular, espero que te vaya súper bien Y por supuesto, chiquillos, ustedes no se lo pueden perder porque Portal DJ te va a llevar todo, grande Red Bull Bien amigos, nos encontramos con el quinto participante de la Red Bull Music 3 Style Directamente desde Valparaíso, Quique Reyes, ¿cómo estás Quique? Excelente, excelente, me siento de lo mejor, con mucha energía ¿Cómo ves esta otra final, cierto, del Red Bull Music 3 Style hoy acá en Coquimbo? ¿Cómo ves el ambiente, cómo ves el ánimo de los demás DJs? ¿Tienes nervios, estás ansioso por subirte al escenario? Sí, bueno, siempre están los nervios, cachai, siempre está como la ansia de mostrar lo que tú preparaste, lo que tú hiciste Pero siento que yo ya llevo tiempo en esta competencia, así que esos nervios se han transformado a la larga en cosas buenas, cachai Es como un nerviosismo pero que me dan ganas de pararme en el escenario, que me dan ganas de hacer esto Que me dan ganas de seguir haciéndolo, entonces como, y están todos los participantes, está ahí un espíritu de camaradería Pero excelente, todo buena onda, la gente de Red Bull, todo, pero ha estado todo muy bueno acá Quique, cuéntame, le hemos hecho la pregunta a todos los participantes, ¿qué trae tu set? ¿Qué se viene para la gente? Ya, bueno, mi set igual tiene hartas sorpresas, tiene hartos highlights, tiene un chiste por ahí, algo entretenido también Y también tiene algo old school, solo voy a decir vinilo análogo, vinilo análogo Quique, ¿cuánto te demoraste en armar tu set ya completo? Algunos nos mencionaban un mes y medio Drummer nos dijo que se demoró dos días y después fue puliendo, cierto, su set ¿Tú cuánto te demoraste? Claro, claro, por ejemplo, mira, yo creo que Drummer dijo que se demoró dos días porque obviamente como tiene tanto tiempo en la competencia Tiene los trucos listos, es solamente porque uno cuando crea los trucos crea ciclos, crea bloques ¿Me entiendes? Van como tres, cuatro temas y un bloque, otro bloque, entonces uno si tiene, por ejemplo, yo si nos ponemos a decir cuánto me demoré en tenerlo listo No sé, cinco días, porque tenía los bloques listos, pero claro, como más o menos lo que dice el Drummer, yo fui puliendo, fui agregando cosas Fui recibiendo comentarios y se fue armando, 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 hasta que quedaron los 15 minutos así Y bueno, la hora para practicar, para mí siempre ha sido lo mejor en la noche Siempre ha sido lo mejor en la noche, entre esa barrera del sueño Cuando uno pasa esa barrera del sueño es como un momento donde la mente queda muy, queda muy así, liviana, no sé cómo decirlo Pero es un momento excelente para pensar, para editar, para todo, así que yo por lo menos a mí, para mí es mejor editar y producir y todo en la noche ¿Se lo presentaste a algunos amigos? ¿Lo tocaste en algún club en Valparaíso? Sí, bueno, mi set, al igual que el año pasado, la gran mayoría de las cosas que uso ya las usé en club, ya las usé con gente La usé con público y está probado que te va a hacer cabecear, te va a hacer así wow, así que está comprobado ya más o menos certificado Que claro, que esto va a resultar, o sea que a un público que no es DJ y que es DJ y le gustó, entonces como me quedo tranquilo Aparte que se me pasa muy rápido el set cada vez que lo practico, así que yo creo que eso también es una buena señal porque tiene fluidez, ¿me entiendes? No es como algo que tú dices como puta, ¿a qué hora termina? Claro, es como algo como wow y los 15 minutos y es como terminó, terminó, ¿en serio? Sí, ya fueron los 15 minutos, sí Si yo no llego a ganar, yo voy a seguir participando, yo voy a seguir haciendo música, yo voy a seguir dándole porque yo encuentro que mi mentalidad es muy distinta a como no sé Yo tengo amigos que claro, por ejemplo, que no quieren participar o no quedan y se echan a morir, entonces como pero dale, pero dale, así Lo importante es estar presente, lo importante es participar, tiene más mérito darle y darle y darle y darle que es como cruzar los brazos y rendirse, o sea, eso es como muy cobarde O sea, es como si a ti te gusta la música, te gusta la competencia, no quedaste, inténtalo y inténtalo y inténtalo porque va a llegar un momento en que todo eso se va a retribuir y es lo mejor porque después de todo ese sacrificio, cuando llegáis a la cima es como... Bien amigos, nos encontramos con el último participante esta noche, DJ Drummer, cierto, directamente es de Chiloé, DJ Drummer, un gusto tenerte con nosotros acá en Portal DJ ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la expectativa para esta noche? Sí, tranquilo, dentro de lo que se puede estar tranquilo en una competencia, en realidad no puedo negar que la ansiedad igual juega un papel muy importante en esto Y controlar esa ansiedad también es parte de esto, o sea, del que vaya a ser el ganador, finalmente lidiar con los nervios y con todo eso es súper importante Estoy como confiado de lo que tengo en realidad y súper orgulloso de mi trabajo porque trabajé duro para estar de nuevo acá y eso Fantástico, sí, hablando de eso, lo comentaba DJ Byte hace unos minutos atrás, sorpresa, nos llevamos todos, cierto, en esta participación este año ¿Qué te motivó a presentarte nuevamente como participante de esta competencia de Red Bull Music Freestyle? Básicamente es tocar en un mejor horario cuando te invitan a una competencia O sea, ganar Red Bull Freestyle es como... hay tantos campeones ya, hay ocho campeones, hoy día van a haber nueve Y ganar un espacio dentro de esos campeones es importante porque puedes tocar en todo el mundo y en las competencias también tener un espacio más estelar, por así decirlo A mí me invitaron a tocar a Japón, Puente Tú, aquí en Chile también y siempre me tocó abrir Entonces era como raro estar tocando para poca gente y todo eso, como que esa es una de las principales motivaciones quizás Puede sonar raro y todo, pero es como... es real, digamos D.Drummer, otra de las preguntas que le hemos hecho a todos los participantes es sobre el set ¿Cuánto tiempo demoraste en prepararlo? En realidad no tengo mucha idea de cuánto me demoré porque... Porque empecé, o sea, el set yo más o menos lo tengo listo en la estructura hace un mes Y... Pero lo trabajé... En realidad el proceso creativo no fue tan largo porque me demoré como dos noches en armar toda la estructura El esqueleto de la... de mi set Pero una vez que lo tuve listo, empecé a pulirlo, digamos Y ahí se me fueron ocurriendo cosas que hacían que mi set podía ser un poco más fuerte, por así decirlo Y... y que tuviese más carácter Ese es como lo principal, el carácter, ¿eso es lo que tú quieres enfocar en tu set? No, sin duda, porque yo siempre como... que predico que... Finalmente es música esto, es como jugar con la música Y... y tener ese... ese entendimiento con la música Te hace poder lograr establecer también una... una rutina que sea lúdica, con varios estilos Y lo que yo tengo planteado en esta rutina por lo menos es más que un set, es una declaración de principio Como que... es súper... político también Y también tiene que ver con... no que con los... no que los DJs son mis rivales, sino que como que el enemigo es otro Es como entender que... finalmente somos DJs y a la vez somos artistas Y los artistas para mí siempre tienen que proponer algo que tenga que ver con... también con el... Con el país que vivimos, con el mundo donde vivimos Y con las problemáticas políticas que suceden en todo el planeta, ¿me entiendes? Y con las problemáticas políticas que suceden en todo el planeta, ¿me entiendes? ¡D.J. Chris! ¡D.J. Chris! ¡Un gran aplauso para D.J. Chris! Nos encontramos con el tercer lugar, tremendo y merecido D.J. Chris directamente desde Valdivia Tercer lugar, D.J. Chris, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste en el escenario? Y este tercer lugar, ¿cómo te deja? Bien, pues estoy... sí, contento Quería... obviamente quería ser campeón, pero no se pudo Pero vamos al otro año de nuevo Y no, pero igual contento porque saqué un lugar Así que igual feliz por la rutina que hice Y me sentí cómodo y hice lo que me gusta Así que bacán En segundo lugar, D.J. Drummer Un ruido por D.J. Drummer Segundo lugar Más fuerte el ruido por Kimbo Más fuerte el ruido por Nuestro campeón D.J. Chris Oye, de verdad, muchas gracias a todos los que vinieron acá a apoyar De verdad, el año pasado fue como que... Había mucha gente que... Mi amigo, mi familia vivían cerca Y este año no pudieron estar, pero... De verdad, me sorprendió que hubo mucha gente que... Que me apoyó desde lejos de mi casa Y de verdad, si se siente muy bacán Muchas... Muchas gracias al apoyo de todos Y bueno, justo junto a los seis finalistas de hoy día Espero que podamos hacer un buen trabajo Y me ayuden a llegar a una final mundial Y dejar la cagada en la final mundial Muchas gracias, de verdad Un set, una rutina fantástica Y que te llevó a ser campeón de Chile Segunda vez que te participas Y ahora es campeón Aquí está nuestro campeón El número uno Que nos va a representar en Taipei Felicidades Solo decirte felicidades Muchas gracias, muchas gracias Y aquí vamos a estar apoyándote Portal DJ Oye, de verdad Agradecer a Portal DJ Que se la juega Bacán que estén acá Y puedan... ¿Cómo se dice esto? Llevar la cultura DJ chilena Que puedan informar a los demás DJs A todos, weón Que hay una competencia Que a nivel internacional Y, puta, bacán Que puedan informarle a todos Que estamos aquí Y estamos haciendo algo Y vamos a representar Voy a representar a Chile En el mundial, weón Oye, la última pregunta El llamado que le hiciste a los DJs Para que te ayudaran ¿Lo reiteras? Sí, o sea Esto no se hace solo Se trabaja en equipo Yo estuve trabajando con más... O sea Le pedí opiniones a mis amigos Y... Y esto es imposible lograrlo solo Entonces... No sé Pues hoy día escuché A los otros DJs Tenía muy buena idea Entonces como que podía rescatar Cada cosa de uno de los DJs Que participó hoy día Y... Y así como... Llegar y decir Nosotros somos Chile ¿Cachai? Entonces... Eso es lo importante Fantástico Ahí están las palabras del campeón Muéstralo por favor Campeón del Red Bull Music Dream Style Chile 2018 DJ FISA ¿Algunas palabras de agradecimiento FISA? No, nada más que nuevamente Agradecer a mi familia A mis amigos A mi polola Que vino hoy día Así... Bacán Ahí está Vaya a celebrar nomás Fantástico Ahora celebramos con todo Muy bien amigos Nos encontramos acá Con DJ Diego Zapata Que vino desde Pucón Hoy entregó la corona Cierto De campeón nacional Y además Hizo de jurado La verdad que estuvo muy Muy difícil la decisión Los participantes Todos estuvieron increíbles Caras nuevas Caras viejas ¿Cómo estuvo la decisión Diego? Bueno Primero que todo Felicitarlos nuevamente Por estar acá Bacán que estén acá Cubriendo todo lo que significa El freestyle Porque para nosotros Para los DJs Igual es como una cena Súper pequeña Pero bacán A todos nos interesa Fue una decisión Súper difícil de tomar La verdad es que Estuvimos todo el rato Discutiendo Porque igual aparecieron Personas nuevas Con ideas nuevas Entonces igual Se refleja En que hay una evolución En el freestyle Pero más que nada Eso Es como Por ejemplo El Chris A mí me sorprendió Porque nunca lo he visto En un freestyle Además envió Un submission Con un controlador Entonces eso quiere decir Juan puede enviar Un submission Con un controlador Y al final Terminé tocando Con torna Y la rompiste Eso quiere decir Que no hay nada Dicho Cualquier cosa puede pasar En una final del freestyle Por eso también Me gusta demasiado El freestyle Cabros Si ustedes están viendo Este video Motívense Porque esta es una Muy gran Tremenda Increíble oportunidad Que ustedes pueden aprovechar Para poder demostrar Las cosas que ustedes Saben hacer como DJ Para tener la oportunidad Quizás de salir al extranjero Que es una oportunidad Según yo Única en Chile Para el DJ freestyle Al que acostumbra A tocar en discoteques En bars En terrazas O el que simplemente Está haciendo en su casa Música Es una muy buena oportunidad Así que Apuesten a esto Desde acá nos despedimos Entonces Portal DJ Desde el Red Bull Freestyle Acá en Coquimbo Esto fue todo Y nos vemos chiquillos Hasta la próxima Chau chau Play with music Play with music Chau 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 chau